El Boy Big Lash Rhythm Este día tanto que tú hablaste No es de lenguas, te di que tú lo bastes Que iba a montarte, que iba de mola Cuando llegó la hora, déjate Te volviste pura boca Di que en el sexo eres una loca Te agarras el bate y te controla las pelotas Pa' la próxima mejor mañana Porque el que habla mucho, poco hace Te prefiero mover callao, sereno relajao Y en la cama para firme, buen foco y solao Porque el que habla mucho, poco hace Llama dos, tres palabras, brisa leve Pero mucho bla, 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 eso no se quiere Y yo no estoy patablándote, sofocándote, corditeándote Tampoco patachateándote, escribiéndote, sometiéndote Si lo va a mandar, mandar a los dos Si lo va a preguntar, preta los dos Si lo va a bus a, bus a te coa De aquí te coa, de aquí te coa De aquí te coa Porque el que habla mucho, poco hace Te prefiero mover callao, sereno relajao Y en la cama para firme, buen foco y solao Porque te hablas mucho, poco haces Una, dos, tres palabras, brisa, leve, dos, mucho, bla, bla, bla Eso no se quiere Te volviste pura boca, di que en el sexo eres una loca Que agarras el bate y te controla las pelotas pa' la próxima Mejor no digas na' Si nos va a mandar, manda los dos, tal Si nos va a apretar, apretar los dos, tal Si nos va a abusar, abusar te doa De a que te goa, de a que te goa, de a que te goa Si nos va a mandar, manda los dos, tal Si nos va a apretar, apretar los dos, tal Si nos va a abusar, abusar te doa De a que te goa, de a que te goa, de a que te goa Este es el Big Lach Rhythm, Big Lach Rhythm Escúchenlo bien, Big Lach Rhythm Con DJ Alvin, la mente RP Music, DJ Richard 1MC, el Boyz, DJ Bass Tú sabes que ahora mismo tamo en la cámara de gas Ah ya, el don del don Vamos a dejar de hablar Pa' que mucha habladera Y lo que se quiere es de DJ Muchera Somos cadera, limpiadera ¿Quién es especial? 3